Todo se aclarará en dos o tres semanas. Y cuando todo se aclare, se verá clarito como un manantial. Esto es abrumador. Dije ya que se hizo la carretera, padre, la casa Guayabal, con un puente de 440 kilómetros, un puente de 440 kilómetros, un puente de 440 kilómetros. Iba a hablar, me imagino, que hablará antes de ese plazo, o dejará vencer el plazo y habrá hablado sin hablar. ¿Cómo así? No entendí. Sí. Yo siempre he dicho, ¿qué es tener éxito? Si usted va para Puerto Plata y llegó a Santiago, ¿usted tuvo éxito? No, no tuvo éxito porque no llegó a Puerto Plata. Ahora, usted va para Bonao y llegó a Bonao. ¿Y sigue para Santiago? No, no, se quedó en Bonao porque estaba para Bonao. Usted tuvo éxito, pero para ir a Puerto Plata usted tenía que pasar para Santiago y para Puerto Plata. Pero usted llegó a donde iba, que era Bonao. Entonces yo trazaré un plan de gobierno con mi equipo. Gonzalo es un penco de candidato. ¿Dónde es que vamos a romper mañana? Mañana es a las 3, o sea que yo me voy a romper. Se va como a la ropa. Lo hice es para allá. Vamos allá, temprano. Esto es abrumador, esto es abrumador, esto es abrumador. Sabemos que el Ministerio de Educación tiene el presupuesto más grande de todo el país, prácticamente la mitad del presupuesto de la República Dominicana, el 4% del Producto Interno Bruto. Ese polvo que vive, que una pobre mujer tenga que estar desempolvando en su casa, desde que amanece hasta que se acuerda, viven enfermos los hijos por ese polvo. Y eso no se trata de que yo aspire, o no aspire, o de que otro aspire. Si el pueblo nos aspira, ¿a quién aspirará el pueblo dominicano? Esto es abrumador, esto es abrumador, esto es abrumador. ¿Por qué ponerle una cubota de un 40% si ellas pueden tener el 70% o el 80% de la cubota? Entonces, ponerle una cubota a la mujer es considerar un ser inferior. Y la mujer no es un ser inferior. Si a mí me ponen a decir, entre hombre y mujer, yo creo que la mujer es un ser superior al hombre. Por muchísimas cosas, comenzando por la naturaleza. Son la mitad de la población y son la mitad de la otra parte. Compañeras y compañeros, dirigentes de nuestro partido de la Libertación Dominicana. Aquí les habla su candidato, el Vengo. Y buscando por dónde me entra el agua al poco, es que vamos a resolver todos esos problemas que ustedes están mencionando. Gracias. 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 Gracias.